Para descomponer un número, primero tenemos que preguntarnos si es que este número se puede dividir de forma exacta entre 2. Y si se puede, ¿por qué termina en cifra par? Así que, entre 2 es 2350, de nuevo entre 2 es 1175. Ahora entre 2 ya no se puede porque ya no termina en cifra par. Ahora, ¿se podrá entre 3? Para saber eso se suman las cifras, 1 más 1 más 7 más 5 sale 14. 14 entre 3 no es exacto, por eso este número tampoco. Entre 5 sí se puede porque basta que el número termine en 0 o en 5 para que se pueda. Así que, entre 5 sale 235, de nuevo entre 5 y sale 47. 47 entre 5 ya no es exacto, es más, 47 como es un número primo, solo si es que lo divides entre sí mismo sale exacto. 47 entre 47 es 1. En las pantallas finales habrá una lista de números primos para que los reconozcas. Así que, ¿cómo quedó acá? Acá aparece el 2, el 5 y el 47. Acá se coloca una sola vez cada uno. El 2, el 5 y el 47, siempre separado por multiplicación. Una vez cada uno. El 2 aquí aparece dos veces, así que exponente 2. 5 también aparece dos veces, 47 una sola vez. Esta sería la descomposición. Los números que están aquí abajo son los factores primos, o sea, tienen total 3.